Bienvenidos a Telenoticias de Feria. Granollés ya prepara la carpa, que es la primera cosa que se monta aquí en Granollés para las fiestas de la Ascensión. Las festas y firas de Ascensión de Granollés 2022, que vuelven después de casi tres años que no se hacía por la pandemia. Este año será del 26 al 29 de mayo. Las fiestas empiezan el 26, pero la feria empieza el 27. Aquí vemos como lo están ya montando la carpa y todo para tenerlo listo para el día 26 que empieza la fiesta. La feria empieza el 27, ubicada la feria en el parque final en Granollés. Además, es un trabajo muy duro para los que montan la carpa porque tienen que estar más de 10 horas por día montándola hasta terminar. Y bueno gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, activad la campanita para que notifique cuando suba o vaya a estrenar nuevos vídeos o cuando te suscribas. Muchas gracias por ver este vídeo y ya sabes que nos vemos en el próximo vídeo.